¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión les presentaré otro review de un anime con una temática más familiar a la que hemos tenido ¿Y cuál es? Me refiero a Mahou Sousho y Kusei Keikaku Vale decir que este video está hecho por opinión personal y no busca ofender a nadie Dicho esto, empecemos ¿Qué puedo decir? ¿Sabes que un anime es bueno cuando tiene un inicio bueno? ¿Qué puedo decir? Y la verdad no entiendo por qué, en mi país un macho peludo que se respeta ha visto a Sakura Car Captor en su infancia Pero ¿Quién entiende a los japos? Entonces un día de camino a la escuela, sus amigas le cuentan que han habido avistamientos de chicas mágicas por toda la ciudad Y estas hacen cosas increíbles por donde andan Como salvar niños, ayudar a las personas con problemas, acabar con la mafia ¿Acabar con la mafia? Vale, vale, me he confundido un poco en todo esto, pero bueno Bien, Koyuki tiene un amigo de la infancia que también le gustan las chicas mágicas Y es quien le da estas revistas, videojuegos y ayuda y es con quien se habla de sus gustos Siempre hay un amigo así durante la primaria La chica, como dije, lleva una vida normal, enganchada a un videojuego de moda, de chicas mágicas, de celular Y donde una noche le aparece un mensaje La oportunidad de ser una chica mágica de verdad ¿Estás de broma? No, ella acepta felizmente pensando en lo maravilloso que sería una vida como chica mágica Ya saben, hacer el bien, tener poderes, una vida de fantasía Me huele a Madoka mágica No sé por qué, pero me huele a Madoka mágica Y finalmente ella obtiene lo que soñaba Le dan poderes y empieza a actuar ayudando a las personas Tal es así que en una semana ya ha tenido mucha más actividad que muchas de sus compañeras Y esto se mide por el medio de caramelos No pregunten por qué, ya es suficientemente raro que las chicas mágicas existan de por sí Como para preguntar por qué rayos se miden sus acciones en caramelos Entonces, hay una reunión donde ella conoce al resto de chicas mágicas O al menos una parte de ellas porque no habían asistido todas Podemos ver entre las chicas mágicas que hay Tenemos una monja, una ninja, un caballero, una bruja, otra ninja Algo que tiene que ver con las nubes, una música Al final todos se presentan y se van a dormir porque ya era medianoche Y tenían que ir al colegio mañana, supongo Para la noche siguiente ella se encuentra con la Majo Usosho Que era un caballero Porque le dijo que iba a entrenarla Y quiere hacer pareja con ella para rondar y merodear por la calle ¿Por qué? No lo sé Así ella lo quiso y punto final Al final de todo un día de aventuras Ella va a recibir un mensaje donde se ha decidido cortar el número de chicas a la mitad O sea que habiendo 16 chicas mágicas existentes Solamente quedarán 8 Y bueno... Cuando la mascota de un anime es monocroma y tiene un ojo rojo Ya podemos ir haciendo nuestras apuestas de supervivencia Comenzando normal y con un final que te deja con un poco de curiosidad Este primer episodio me ha resultado interesante, cuanto menos Sí, ya leí la sinopsis y sé de qué va esto Y aunque si bien no he leído la novela y me gustaría hacer teorías sobre lo que pasará futuro No faltará quien sí haya leído la novela y haga el spoiler necesario solo porque sí Pasemos al cast La típica prota inocente Nipples, digo Ripple La vaquerita Princesa regla Para los furris La chica nube Una bruja escaldufa Hardcore alis Veo tentáculos La chica fauno Las gemelas lolis Otra que parece ninja pero seguro no lo es La monja Robotina Y eso ha sido todo por hoy señores Con la sinopsis y las 16 participantes presentadas Ya podemos esperarnos un nuevo juego de... Bueno, bueno, eso mejor lo dejamos para la próxima semana Cuídense todos y adiós ¡Gracias! 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 Gracias.